Cruce de ranitas. Lee las instrucciones de este interesantísimo juego. Elige el número de ranitas, las mismas para cada color, con el que deseas resolver el reto. Pulsa sobre las ranitas para moverlas, distinguiendo cuando se desplazan y cuando saltan sobre otra de diferente color. ¿Entiendes el código que se va generando? ¿Entiendes el código que se va generando? ¿Entiendes el código que se va generando? Utilizamos los códigos para matematizar el juego. Aprecia el poder explicativo. Generalizando, comprende cómo se obtiene la fórmula general para el número total de movimientos dependiendo del número de ranitas. Técnica, ahora, eligiendo el número de ranitas que desees de cada color. Técnica, ahora, eligiendo el número de ranitas que desees de cada color. Técnica, ahora, eligiendo el número de ranitas que desees de cada color.